Caraca Ay, báilalo, báilalo Bumpa, nere de bumpa, nere de slime Confident, you never get decline Man, come off and big, you take time Funcy and Steph London Yo no sé, no sé, no sé, no sé qué pasará Tu cuerpo frente al mar Resplando arena con sal Yeah, come on Pero sé, yo sé, yo sé, yo sé que no es normal Lo que puede pasar Si tú me dejas entrar Yeah Yo tengo lo que tú buscas Me alienta tanto que asusta Y sabes lo que te gusta Te gusta, te gusta Viviendo fuego en el suelo Gritando estrellas del cielo Y te diré lo que quiero Si tú te quedas conmigo Volando toda la noche Cerquita de mí Al ritmo de amor y de roche Lo que me pides Yo lo haré Donde tú vayas Llegaré Toda la noche te daré Calypso Te daré Calypso Un, dos, tres Calypso Un, dos, tres Calypso Un, dos, tres Calypso Te daré Calypso Un, dos, tres Calypso Un, dos, tres Calypso Calypso Un, dos, tres Calypso Te daré Calypso 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 Cerquita de mí, al ritmo de amor y de rolle Lo que me pidas yo lo haré, donde tú vayas llegaré Toda la noche te daré, calipso Si tú te quedas conmigo, verándome hasta mañana Corremos el riesgo de despertar en mi cama Lo que me pidas yo lo haré, donde tú vayas llegaré Toda la noche te daré, calipso Te daré, calipso Un, dos, tres, calipso Un, dos, tres, calipso Un, dos, tres, calipso Te daré, calipso Un, dos, tres, calipso Un, dos, tres, calipso Te daré, calipso Te daré, calipso Te daré, calipso Te daré, calipso